Buenos días jóvenes, los saludo al profesor Jorge, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio de la sesión 18 con el objetivo de comprender qué es la biotecnología y sus principales técnicas. Como la palabra lo dice, biotecnología es la unión entre lo que es la biología y la tecnología en el cual se hacen modificaciones, alteraciones, ya sea a un organismo completo, sus células o moléculas para lograr algún objetivo específico, mejoras, ya sea para tratar enfermedades genéticas u otras enfermedades, para generar ventajas económicas y sociales, por ejemplo la producción de medicamentos o superalimentos o alimentos que tengan mayor cantidad de un componente específico y trabajar en lo que son los procesos de herencia y expresión celular. En la biotecnología, uno de sus principales procesos es la tecnología del ADN recombinante, en la cual se realiza la modificación genética de un organismo con ayuda del ADN de otro. Entonces podemos decir que dentro de la biotecnología la principal técnica es la tecnología del ADN recombinante que en sí esta tecnología consiste en incorporar genes de una especie en otra y así dando origen a los OGM, organismos genéticamente modificados o también llamados transgénicos. Tomamos genes de un organismo, de una especie, que puede ser vegetal, animal, puede ser un hongo, una bacteria y se incorpora en otro organismo de otra especie que puede también ser de otro reino y generar alguna característica en este organismo a modificar. Ahora, en general, el material genético en la naturaleza podemos encontrar que se recombina de tres formas a través de la reproducción sexual, cuando se junta el material genético del espermatozoide con el lobocito, a través de la infección viral, cuando los virus insertan su ADN en el material genético del huésped o a través de un proceso llamado transformación bacteriana, que es la utilizada en biotecnología para traspasar el ADN de un organismo a otro. Esta es la transformación bacteriana, la que se utiliza para generar organismos transgénicos. Tenemos distintos pasos para poder generar lo que es un organismo transgénico. Ahora, el primer paso consiste en seleccionar un gen. Seleccionar un gen, que es el gen que nos va a generar un beneficio. Por ejemplo, podemos poner de ejemplo que queremos generar un tomate, una planta de tomate, que soporte bajas temperaturas, temperaturas bajo cero, por ejemplo. Entonces, se puede tomar un gen de una bacteria o de un pez que viva en esas condiciones, en bajos cero grados Celsius. Los científicos logran identificar ese gen que le genera esa característica a ese pez o bacteria que vive en esas condiciones. Y ese gen se saca del ADN de este pez o bacteria, usando enzimas de refricción, que son como tijeras, por decirlo así, siempre pasan las palabras, tijeras que cortan el ADN en la secuencia específica donde está ese gen que le da esa característica a ese organismo. Ahora que tenemos el gen aislado, hay que generar más copias de ese gen, para poder utilizarlo en varios organismos e introducirlo. Entonces, para generar muchas copias de ese gen que ha sido seleccionado, hay que multiplicar esas copias. Y lo que se hace es introducir ese gen en bacterias. ¿Por qué en bacterias? Porque las bacterias se dividen rápidamente a través de ficción binaria y van generando copias, múltiples copias del gen seleccionado. Entonces, vamos a tener bacterias que se van a ir dividiendo y van a generar millones de copias, miles de copias de ese gen que seleccionamos. Una vez que tenemos ya esas bacterias, ahora hay que extraer a cada una de las bacterias ese gen que se replicó. Y finalmente, ese gen que ya se extrajo de las bacterias cultivadas se introduce en el organismo a manipular, que sería, por ejemplo, las semillas del tomate o una planta de tomate, la cual va a generar frutos que van a tener la característica que tenían estas bacterias o peces que vivían en condiciones extremas, bajo cero grados Celsius. La van a adquirir las nuevas plantas de tomate y ahí se obtiene ya un organismo genéticamente modificado, que tiene genes de otra especie. Ahora, la última etapa, que es la introducción de copias del gen en el organismo a manipular, se puede utilizar a través de vectores. Vectores son las formas en que introducimos el gen en el organismo a manipular. Y eso puede ser a través de cuatro maneras. Principalmente tenemos los proyectiles, que principalmente es disparar partículas que llevan el gen dentro de ellas e introducirlo en el citoplasma de la célula manipular. También puede ser a través de una inyección con una jeringa donde insertamos el trozo de gen que se va a unir a la secuencia normal. Y tenemos el ADN normal y el gen, el trozo de ADN, es el gen que se va a unir acá para generar un organismo modificado. También podemos utilizar el mecanismo de la difusión que es que las células pueden introducir a través de su membrana plasmática el gen que le da la característica a través de una difusión o una fagocitosis. Y lo último es a través de un virus. Debido a que los virus los virus pueden transportar y por decirlo así traspasar el ADN con el gen específico a la célula receptora y obtener con concreto estas cuatro formas una célula modificada que va a generar un organismo genéticamente modificado. Esto puede ser, por ejemplo, una semilla de la planta de tomate y esta semilla va a generar una planta y esa planta va a generar frutos que va a tener la característica que hablamos anteriormente. ¿Para qué sirve generar transgénicos? Principalmente en distintos aspectos los científicos para obtener beneficio para los seres humanos en el nivel de la agricultura podemos generar como mencionaba anteriormente vegetales que pueden ser resistentes a condiciones extremas sequía podemos generar organismos con frutos de mayor tamaño aumentar la producción resistentes a insecticidas en la medicina podemos generar la terapia génica para tratar enfermedades como la diabetes tratar bueno, en este caso la diabetes inyecta ADN sano en células del páncreas que tienen sus células beta alteradas y no producen insulina o en la ganadería por ejemplo generar vacas ovejas u otros organismos con mayor cantidad de musculatura y así obtener mayor cantidad de carne para alimentar a los seres humanos otra técnica de la biotecnología es la clonación la clonación es crear copias idénticas ya sea de un organismo una célula o una molécula y dentro de la clonación van a existir dos tipos la clonación terapéutica que es para crear tejidos u órganos principalmente para generar órganos de trasplante es la terapéutica o la reproductiva que es ya generar un organismo idéntico un clon tenemos el caso del primer mamífero que fue clonado que fue la oveja Dolly que se logró en 1997 a través de las técnicas de transferencia nuclear que les voy a explicar a continuación primero voy a explicar la clonación terapéutica nosotros tenemos que en esta clonación se va a generar por ejemplo un un órgano para ser trasplantado a este paciente entonces este paciente tiene que aportar con una célula somática célula de su cuerpo de la piel por ejemplo aporta con una célula que se obtiene a través de una biopsia y ojalá un pariente mujer tiene que aportar con un óvulo un ovocito a la cual se le va a extraer el núcleo se extrae el núcleo de un ovocito de una mujer y a ese ovocito que está sin núcleo se le va a incorporar el núcleo de la célula del paciente y eso se va a generar mediante una activación que se empieza a dividir por mitosis para generar un pseudoembrión que después se va a ir dividiendo para formar una masa de células que se llaman el blastocisto y dentro del blastocisto va a haber una masa de células específicas que son muy importantes porque son células pluripotentes son células que pueden generar cualquier parte del cuerpo en ese caso obtenemos células madre que se cultivan en el laboratorio y se pueden estimular para que generen por ejemplo células intestinales células pancreáticas células del hígado células musculares neuronas etcétera y estas células son incorporadas al paciente y el paciente puede generar un órgano o regenerar otro que haya sido dañado aquí están los pasos para que lo revisen ustedes después la masa celular que es perteneciente al blastocisto se llama embrioblasto que en un futuro formaría un embrión en este caso hay que matar este futuro embrión para obtener células madre para poder tratar al paciente en la clonación reproductiva el ejemplo de la abeja dolly tenemos dos ovejas una de oveja blanca una abeja con cabeza blanca que aporta una célula somática con su núcleo una de cabeza negra que aporta con el lobocito en este caso se saca el núcleo de acá se saca el núcleo del óvulo y se le ingresa el núcleo de la oveja de cabeza blanca por lo cual aquí va el ADN de esta oveja finalmente se estimula para que este pseudo cigoto se empiece a dividir por mitosis y forme un embrión este embrión va a llevar el citoplasma de la oveja de cabeza negra pero va a llevar el ADN porque lleva el núcleo de la oveja de cabeza blanca y lleva el citoplasma de la oveja de cabeza negra por lo cual después este embrión se va a implantar en una madre sustituta que va a prestar el útero para que se desarrolle este embrión creado en laboratorio finalmente de esta madre sustituta que puede ser esta misma u otra oveja va a nacer nace Dolly y como podemos ver Dolly nace como una oveja de cabeza blanca ¿por qué? si su madre es de cabeza negra porque el ADN que lleva el embrión proviene de este núcleo y este núcleo viene de una célula somática de una oveja de cabeza blanca por lo cual vamos a obtener un clon de esta oveja pero en miniatura ¿ya? esa es la clonación reproductiva donde generamos clones eso es chicos y aquí están las etapas de la clonación reproductiva para que lo revisen les voy a dejar entonces en el classroom la guía en pdf con estos contenidos